Señora Álvarez, entiendo que usted no sepa euskera ni quiera aprenderlo, pero que ni siquiera entienda el castellano, señora Álvarez, porque ¿dónde está la imposición? ¿Usted entiende lo que lee en la disposición que se deroga? ¿O entiende lo que quiere y no lo que realmente se dice en castellano? Porque se lo repito, las empresas subcontratadas, cuando el cumplimiento del contrato exija un servicio de atención al público, elaborarán un plan de euskera para que las personas trabajadoras que ocupen los puestos de atención al público puedan formarse en dicha lengua. Y contó con el voto a favor del Partido Socialista. Por ello, salió adelante por la participación, una vez más, del PSN en esa ceremonia de confusión en torno a la euskera, perdiendo una oportunidad de oro de hacer pedagogía entre su propia militancia y entre sus votantes, rompiendo con el repetitivo mensaje de la pasada legislatura en torno a la imposición del euskera. Una de las lenguas propias, recordémoslo una vez más, una de las lenguas propias de nuestra comunidad. Y no solo eso, sino haciéndolo por la puerta de atrás, sin haberlo debatido previamente, más allá de que hubiéramos llegado a algún acuerdo o no, por la puerta de atrás, repito, con sus socios de gobierno. Afloran, señorías de Navarra Suma, todas las fobias que tienen respecto de una de las lenguas propias de su propia comunidad, esa que tanto dicen defender, incentivar y formarse, no imponer. Va a resultar que el saber sí ocupa lugar, pero solo si se trata de la euskera. No hemos sido nosotros quienes hemos puesto en peligro los plazos, sino sus miedos, señora Unzu, porque si no existe imposición, como usted misma ha reconocido, ¿por qué votaron a favor de la enmienda de Navarra Suma? No lo entendemos.